Bienvenidos a mi santuario águila. De este lado tenemos la pared de la gloria, con todos los campeonatos del equipo desde la final del siglo y hasta la última en la apertura 2018, el salón de la fama o la pared de las leyendas, todas las leyendas del equipo con un espacio disponible para la próxima, nuestro glorioso escudo y la colección de jerseys y bufandas. Somos América. ¡Suscríbete al canal!